El servicio de neumología de este hospital dispone de la cartera de servicios más amplia de Andalucía y una de las más amplias de España, al contar fundamentalmente con dos factores que los diferencian, que son una unidad de trasplante pulmonar referencia en adulto e infantil, con toda la patología que eso acarrea. Recibimos residentes de otros centros nacionales e internacionales que luego exportan nuestro protocolo a sus centros para llevar consultas pre y post trasplante pulmonar. También somos unidad de referencia para técnicas intervencionistas, fundamentalmente broncológicas. De hecho, contamos desde hace cinco años con un máster nacional de neumología intervencionista en el que nos centramos fundamentalmente en la realización de broncoscopias rígidas. Además, en nuestra cartera de servicios incluye la realización de guardias de neumología localizadas para los adjuntos y presenciales para los residentes. Y por todo ello pensamos que es un hospital ideal para hacer una formación completa en neumología. Bueno, yo deciros que somos cinco residentes por año, que próximamente en los siguientes años se ampliará el número a dos residentes por año. Que también realizamos guardias de especialidad como tal de neumología. Y bueno, como ya ha dicho el doctor Redel, que tenemos una amplia cartera de servicios de Andalucía, que vais a tener también la oportunidad de ver, tratar y ver cómo se maneja el paciente trasplantado. Que se realizan diversas técnicas, entre ellas la broncoscopia rígida, que la realizamos los neumólogos, que no se realiza en otros hospitales y que bueno, que son de un gran atractivo las técnicas para nosotros. Y bueno, que os animo a que realicéis aquí esta especialidad, aparte de que en el servicio existe un buen ambiente.